El equipo Felino consiguió su primera victoria en el torneo al ganarle con el marcador de 3 goles a 2 a los Diablos Rojos del Toluca en Ciudad Universitaria. El conjunto Felino, Madrugalos del Infierno y Adunto 2 de acción, ya tenían el marcador a su favor gracias a un remate de Alcoba en tiro de esquina. Ismael Sosa condujo el balón hasta los vinderos del área para sacar un potente disparo que entró en el ángulo superior derecho y concretar el segundo gol de los de casa. Para la segunda mitad, Carlos Esquivel descontaría para el 2 a 1, pero al 75 nuevamente Sosa pondría el tercer gol de los universitarios sentenciando la victoria. Todavía al minuto 85, el pájaro Benítez despertó a la afición choricera al descontar pero sin poder empatar el cotejo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.